Yo no necesito nada más Ahora puedo ver en tu mirada lo que hay detrás Cósmica Cósmica Me voy dando cuenta de que vibra más igual Es la vez primera nueva era de fusión y química Química Somos lo mismo, compartimos ritmo Estoy poseída, tu cuerpo y el mío flotando en el limbo Me siento en casa cuando tus palabras me abrazan Me quiero sacar la coraza que borra mi parte más falsa Voy atravesando los portales en un nuevo viaje Sea lo más salvaje Si la vida pasa en un segundo Vamos a olvidarnos del resto del mundo Me siento que me das electricidad Algo que traemos otro tiempo de otro lugar Física Física Cuántica Somos lo mismo, compartimos ritmo Estoy poseída, tu cuerpo y el mío flotando en el limbo Me siento en casa cuando tus palabras me abrazan Me quiero sacar la coraza que borra mi parte más falsa Voy atravesando los portales en un nuevo viaje Sea lo más salvaje Si la vida pasa en un segundo Vamos a olvidarnos del resto del mundo Se saturan todos los colores en cada paisaje Energía de alto voltaje Si la vida pasa en un segundo Vamos a olvidarnos del resto del mundo Del resto del mundo Del resto del mundo Del resto del mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!